Comienza el día Pasó la noche Y estoy tan solo otra vez en nuestra cama Amor herido Corazón cansado Porque está con otro en este momento La mujer que amo Busco sus caricias Sus besos de placer Cuantos más recuerdos Más lembrecedos Sin saber qué hacer ¿Quién soy yo? Sin ella ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella? Sigo yo ¿Quién muere de amor? Por ella estoy yo ¿Quién sueña con ella? Sigo yo ¿Quién sube por ella? Sigo yo ¿Quién sube por ella? Sigo yo Amor herido Amor herido Corazón cansado Porque está con otro en este momento La mujer que amo Busco sus caricias Sus besos de placer Sus besos de placer Cuantos más recuerdos Más lembrecedos Sin saber qué hacer ¿Quién sube por ella? ¿Quién sueña con ella? ¿Quién sueña con ella? Sigo yo ¿Quién sueño? 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 Pero a quien amaré ya no soy yo